Hola, hola. 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 Hola. Hola, 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 hola. Buena, buena, Ale. ¡Venga, Javi! ¡Muy bien! Realmente voy a firmar tres partes. Yo creo que vais a hacer, ¿no? O sea... Me he tomado para conocer a todos los padres. Se tiene una de bajas para todos los padres. Así que voy a grabar tres partes. ¡Ah! Este va a terminar. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer fotografías. Sí, voy a tratar como no me va haciendo fotografías. Y ahora estamos solo dos. Sí, sí, sí. Oye, ella se supone que me desmultivo de esta plaza. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡No! 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 ¡Muy bien, Javi! ¡Vénales, vamos! Gracias. 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 Gracias.